Te veo una tarde de esta semana en aquel parquecito Vamos a hablar y a vacilar y si quieres te beso ahí Bien, bien, la vas a pasar, bien, bien, la voy a pasar Vamos a vacilar y a ligar Te espero una tarde de la otra semana bajo aquel arbolito Vamos a hablar y a vacilar y si quieres lo hacemos ahí Bien, bien, la vas a pasar, bien, bien, la voy a pasar Vamos a vacilar y a ligar Vamos a vacilar y a pretar Na, 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 na ¡Gracias! ¡Gracias!